Estoy aquí con esta camiseta, me va enorme, en serio, me va muy grande Bienvenidos a todos chicos a un nuevo capítulo de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Estamos en la saga del monstruo Buu, os recuerdo que estamos en la saga del monstruo Buu En el capítulo anterior, luchamos la batalla predestinada Goku vs Vegeta y hoy chicos, hoy, mirad que título, mirad que título Adiós al guerrero orgulloso Parece que el tipo de los pelos de punta y los demás están luchando contra el monstruo Buu Hoy por fin, Vegeta parece ser, por lo poco que puedo ver, que se nos pone de nuestro lado Así que nada chicos, vamos a empezar el combate, vamos a empezar el let's play Y antes deciros que disculpad, perdonadme, por no haber subido Dragon Ball estos días He estado enfermo, pero ahora volvemos a la acción chicos Y lo hacemos con Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Quiero deciros que luego tendréis un vídeo de COD y nada, vamos a leer esto La batalla entre Goku y Vegeta despierta al monstruo Buu Aunque Vegeta es uno de los guerreros Z que fueron derrotados Esta es la primera vez que peleaba por alguien que no fuera él Ulala, Ulala, Gohan quita espadas porque el combate que se nos avecina ahora chicos Es muy importante, tenemos que ganarlo, tenemos que ganarlo Si o si, vamos allá chicos, no me iré solo al infierno, te llamaré conmigo Quiero usar a Vegeta, quiero usar a Vegeta Ahí tenemos al monstruo Buu Me has enfadado, te voy a matar Muy bien Let's go, let's go Let's go to the beat room Vale, me voy a bajar un poco el sonido Porque me va a reventar la oreja Vale, vamos, 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 vamos Muy buena, Vegeta ¡Qué buena, tío! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué buena, Vegeta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Se la he parado! ¡Se la ha parado! ¡Hala! Vale Vale Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Muy bien Es que se me ha ido un poco la pinza No pasa nada ¡Oh my god! Muy buena ¡Muy buena, Vegeta! ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! Venga, ataque Big Bang Tío, Vegeta Dale ¿Estás ciego o qué? Muy bien ¿Dejamos de hacer lo mismo o qué? Vale, vamos allá ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos allá! Vale Tranquilito, tranquilito Ahí estamos Menudo esquivamiento Palabra que te has inventado, Mark Muy buena, ¿eh? La palabra esa Esquivamiento Muy bien, Mark Así me gusta Que te inventes palabras Y las metas en el nuevo diccionario De la... Vale No quiero darle a R3 Venga Ataque Big Bang Cometelo Si te lo comes le doy a R3 Muy bien, le doy a R3 ¡Demonios! ¡Demons! ¿Cómo es posible? No solo eres fuerte Sino que también inmortal ¡Es ridículo! Me parece, chicos Que ya me acuerdo de la historia Me parece que ya me acuerdo De la historia No sé lo que va a pasar Círculo Cuadrado X Triángulo Círculo Triángulo Círculo Para allá Muy bien Vamos a intentar... No voy a hacer el ataque final de Vegetta Porque sé lo que es Vamos Impacto final Te he dado Te he dado ¡No! Mierda Fucking shit Nigga ¿Cuánto me has quitado, tío? Vale, no pasa nada ¡Vale, muy bien! Muy bien Vamos, dale, por favor Dale Muy bien ese impacto Vamos Levántate, 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 levántate Muy bien esa paliza Madre mía, que paliza le estamos dando al señor Buu ¿Pero por qué haces lo mismo todo el rato, Vegetta? Muy buena Muy buena Y ahora, chicos Sí que sí Vamos a ver los movimientos que tiene Vegetta Ataque final Aún estoy un poco... Enfermo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada El despertar del monstruo ¿Qué es esto? ¡Lol! No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Vamos Dale con el Big Bang ¡No, tío! ¡Vegetta, tío! Vale, vale Nos está dando un poco ¡No! ¡Uy! De la que me acabo de salvar, chicos De la que me acabo de salvar O sea Y me das tú, en serio La cosa está chunga, ¿eh, chicos? La cosa está chunga ¡La cosa está muy chunga! No para de esquivarse Vale, R3 R3, pero ya R3, pero ya Pero ya Ah, vale Digo, no vale R3 Trunks Trunks, cuida bien a tu madre No, tío Vegetta, no, tío Vegetta, no De verdad De verdad, Vegetta Tío, no ¿Qué se supone ¿Qué significa eso, papá? Cuida de tu madre Creo que se va Cual suicida palestino Se va a inmolar, ¿eh? Déjame en paz Si me da la palmao Vale Madre mía Momentos de tensión, chicos Momentos de tensión Dale, por favor Adiós Para derrotarte Te romperé en tantos pedazos Que nunca podrás recomponerte ¿Qué vas a hacer, Vegetta? Explosión final Madre mía, chicos Vegetta se nos ha ido A tomar por culo Pero nos hemos cargado Al monstruo Le hemos quitado Cinco puntos de vida, ¿eh? Gané ¿Quién podría imaginar Que el hecho de proteger A alguien con Conciencia A alguien conciencia A tanta fuerza Vale, Kakarot Ahora entiendo mejor Por qué siempre ha sido tan fuerte Una cosa Es un poco extraño, ¿no? Que se inmole Vegetta Y luego salga hablando Pero no voy a entrar en detalles Adiós al guerrero orgulloso Puntos adquiridos Mil Vale Personaje desbloqueado Babidi No voy a luchar nunca con él Batalla desbloqueada Saga monstruo bu Y fusión final Saga especial Monstruo inocente Las sagas especiales Es algo que también veremos En Budokai Tenkaichi 3, ¿eh, chicos? También lo veremos Lo traeré también en capítulos He recibido votos positivos Por parte de esta serie Que estoy haciendo Y la verdad es que me gusta bastante Ver que la gente se implica Y la gente comenta Y la gente, pues bueno Pues habla Pues nada, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Un combate súper épico Entre Vegetta Y el monstruo Buu En la versión gorda Y recordar Que el siguiente capítulo Se nos espera algo épico, chicos Fusión final Fusión final No quiero decir nada No quiero dar más detalles Os espero en Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 En el siguiente capítulo ¡Hasta la próxima!